¿Pero qué pasó con Brad Pitt? Bueno, la verdad es que Brad Pitt de estas películas hermosas que la tenemos y de tantos recuerdos lindos que tenemos, resultó ser una persona horrenda. Por favor, mandá la foto. En teoría tiene... ¿Está confirmado? Tiene declaraciones... Porque hace ya un par de años, pero ha trascendido últimamente, que el hijo de Brad Pitt, uno de sus hijos que tenía con Angelina Jolie, Dice, el duro mensaje del hijo de Brad Pitt y Angelina Jolie contra su padre. Terrible y despreciable, así lo calificó el hijo de Brad Pitt. Es tu padre, es más respeto. Es más respeto que ser tu padre. Escuchame, el joven, nacido en Vietnam, porque es vietnamita y ellos lo adoptaron, y ha adoptado en el 2007 por la actriz Angelina. Iba a decir Jennifer Aniston, pero no, esa es otra gestión. Esa es la otra. Dice, escribió un contundente posteo dirigido al actor en su cuenta de Instagram dos años atrás, para el Día del Padre. El nivel de... Dos alfantes. El nivel de... El nivel de... Violencia. Y un poco, sí, de violencia que tiene este mensaje, mirá. A ver. El posteo que hizo el hijo de Brad Pitt, dice, Feliz Día del Padre a este imbécil de clase mundial. Tú, una y otra vez, has demostrado que eres una persona terrible y despreciable. No tenés ninguna consideración ni empatía hacia tus cuatro hijos pequeños, que tiemblan de miedo en tu presencia. Nunca entenderás el daño que has hecho a tu familia porque eres incapaz de aceptarlo. Dice, has hecho que la vida de las personas que más cerca están de ti sea un constante infierno. Bueno, puedes decirte a ti mismo y al mundo lo que quieras, pero la verdad saldrá a la luz algún día. Y así es. Feliz Día del Padre a este ser humano horrendo. O bien Brad Pitt es una basura o este chico se droga. Viste cuando entras en la adolescencia, este pibe debe ser adolescente. Ya tiene que ser. No, es más grande. Que bardeas. Bardean así los pibes. No, igual yo ya leí en otras oportunidades que tuvo problemas de alcohol y que estuvo... ¿Brad? Sí. Sí, sí, sí. Al pedo adoptas, viste, devolvélo al pibe para que se se quejan. No, adoptás y después se quejás. Encima que te hicieron en la guardia. Para eso. ¿Qué preferís? Después te dicen, yo no elegí, no sé. ¿Qué preferís? Que encima te adopten y te traten bien. No, tenés que elegir una cosa a la otra. A ver, a ver. O lo uno o lo otro. Estaría siendo el hijo de Brad Pitt y Angelina Jolie. Callate. A ver. Brad, adoptame. Estás en un lugar que todo el mundo quiere. Adoptame y chingos. Vale, por favor. Exacto. ¿Vos dejarías que te adopte a Brad Pitt? Sí, que no. ¿Yo? Sí. Y sí. Ya que estamos. Sí, cómo no. Todos necesitamos un Daddy Sugar. Un Daddy Sugar con la carita de Brad Pitt. Un Daddy Yankee. Sí, cómo no. A ver, a todo esto, la que se metió en el quilombo es la única que no tendría que haberse metido nunca. Angelina. No. Jennifer Aniston. Ah, señor. Jennifer Aniston, enormemente preocupada por Brad Pitt tras las duras críticas que sufrió su hijo Pax. El pibe tiene el mejor nombre del mundo, que es Pax Pitt. Es el mejor nombre del universo. Se llama Pax Pitt del guapo. Pax Pitt. Me suena a cuando abrís algo. Claro. La latita, chicos. Claro. ¿Viste? Claro. Angelina, bueno, tras hacerse viral y los duros comentarios de Pax Joel Pitt sobre su padre, Brad Pitt dice, a la actriz aseguró que... Todo es cierto. No, mentira. No, aseguró que esto enormemente, esto lo preocupó enormemente porque para ella Brad Pitt era una persona que ayudaba a su familia, que tenía como una gran consideración con todos sus hijos, que siempre los soportaba, pero la traducción es, los apoyaba. Claro. Así que nada, está por lo pronto sorprendida y enormemente preocupada, dice Angelina. Como que es discutible la postura del niño, digamos. Del joven. Sí, sí, sí. Pero no sé, ¿cómo les cae esto? Yo dudaría de un vietnamita. Ah, mentira. Siempre hay que dudar de alguien que tenga los ojos rangados. ¿Sabés lo que pasa? Que él con esos ojitos sí está viendo la cuarta paz. Claro. No viste toda una partecita. No viste toda la realidad, nene. Claro. Es solo la mitad. Claro. Vio cuando el padre entró y no vio que le saludaba a los chicos. Esa parte no le entró en el ojo. Las teorías de las pibas nos levantaban el programa. Escuchá, no sé, igual no tenemos otra foto del pibito, ¿no? Sí, tenemos ahí de Pax. De Pax. De Pax. Tenemos ahí la... Tenemos otra, ¿no? Otra etapa de otra noti, donde está ahí el muchacho. Ya a esta altura tiene 18 años, Pax. Ajá. No sé si es una cara que me cae bien. Pero ¿por qué lo juzgas? Por la cara que tienes que ver. Porque no lo conozco. Porque no sé. Por algo lo tengo que juzgar. Claro. Pero juzgalo por lo que está diciendo. No, bueno, pero yo también puedo decir, en mi casa me maltratan. Y vivo sola. Y capaz que voy a llorarle a alguien. En mi casa me maltratan. 20 años tiene Pax. Claro. Dudoso. Dudo. Estaba posa de adolescencia. Dudo. Hay que ver. Cada uno tiene una perspectiva, un punto de vista. Hay que ver. Y todo... Claro. Aparte, viste, cuando estás en esa edad, es como que no te importa nada. No me dis consecuencias. Estás enojado con el mundo. Claro. ¿Se murió alguien? No. Entonces. Entonces. No pasa nada. No pasa nada. Porque hace morir. Si no pedí los papeles y volvete. Ah, no es cierto que no tenías. Volvete a comer arroz. El chico tiene abierta su herida de abandono. Y la está volcando sobre... Pero amigo, agradecer. O capaz que el tipo es muy lindo, pero es un hijo de puta. O sea. A ver. Desde acá uno no se puede poner a defender ninguno de los dos. Ay. Se me escapó. Yo la verdad que... Alguien bien parecido. Alguien bien parecido. Muy hermoso. Yo la verdad que confío en el muchacho. Tiene cara de bueno. Ah, lo seguía jugando por la cara. Juguemos caras. Tiene cara de bueno. No, pero... ¿Por qué? ¿Porque es rubio de ojo celeste? No, porque me gusta a mí, punto. Para mí también debe haber un punto donde todas las mega estrellas son unas personas horrendas. Y eso se debe notar mucho en los entornos familiares. ¿Pero culpado? No, pero digo, porque todos en su entorno tienen un cupo de violencia que es... Intra la mezcla. Hay algo que yo tengo que decir, que es, si vos adoptás un pibe, o sea, todo el drama que te haces para después... Que te salga con esto. Claro, si no, si sos de una mierda, no adoptás, no haces nada, te quedás solo. Igual la promotora, pará, pará, que igual la promotora de todo eso es ella, es Angelina. Y bueno, que se lo lleve con ella.